Hola amigos, hoy quería hablarles de cangurofósiles, pero antes que nada agradecerle a Javier González su colaboración con el canal. El movimiento con el que asociamos a los canguros es siempre verlos saltar para ir de un lugar a otro. Sin embargo, un equipo de investigadores de la Universidad de Bristol y la Universidad de Uppsala realizó un análisis detallado que determina que los canguros extintos empleaban distintos métodos de locomoción desde caminar en dos patas a viajar en cuatro patas. En el estudio publicado en la revista Alqueringa, el equipo muestra que hay otras formas de ser un canguro grande, evolutivamente exitoso y no es a los saltos. Para llegar a esta conclusión, los científicos revisaron la evidencia fósil de la locomoción de los canguros y sus parientes, incluidos los canguros tradicionales, los canguros arborios, los canguros rata, los wallabies, los cuocas, entre otros, durante los últimos 25 millones de años y presentaron nuevos análisis del hueso de las extremidades y del tobillo. Todo el clado o grupo de los canguros y sus parientes cercanos es el modelo ecológico por excelencia para la especialización adaptativa hacia saltos de resistencia y de mayor velocidad. Sin embargo, la evolución locomotora del grupo es sorprendentemente diversa, con especies vivas y fósiles documentadas que evidencian tanto avípedos como cuadrúpedos, saltadores, pentapedales, ambulatorios, corredores y trepadores. Estos hallazgos desafían nuestra visión tradicional de la evolución del canguro, ya que ciertamente estamos acostumbrados a asociar a los canguros con los saltos, pero los canguros de la prehistoria eran muy grandes y muy pesados, por lo tanto eran expertos en caminar tanto en dos como en cuatro patas. Según apuntan en el estudio, la diversidad de andares de canguro desapareció con las extinciones de animales más grandes del pleistoceno tardío que ocurrieron tanto en Oceanía como en otros continentes. De esta forma, aunque las especies de canguros actuales, tanto las más pequeñas como las de mayor tamaño, que no superan los 100 kilogramos, se mueven con saltos, el registro fósil revela que las capacidades locomotoras de algunos canguros eran comparativamente mucho más diversas. Los canguros de cuerpo más grande, de más de 20 kilogramos, no aparecieron hasta el mioceno tardío, hace unos 10 millones de años, coincidiendo con el aumento de la aridez y la expansión de hábitats con vegetación abierta. Muchas formas extintas superaban este tamaño y eran físicamente demasiado grandes para saltar, y es que a medida que aumenta el tamaño del cuerpo, saltar es un gran desafío. Esto contrasta con los canguros actuales, que recurren al movimiento cuadrúpedo cuando están a una velocidad muy lenta. Los canguros grandes eran mucho más diversos hace solamente 50.000 años, lo que también puede significar que el hábitat de Australia entonces era bastante diferente del actual. De hecho, los grandes canguros saltadores modernos son la excepción en la evolución de los canguros. Esta investigación nos da una nueva perspectiva sobre la gran adaptabilidad de los canguros en respuesta a las condiciones ambientales cambiantes y reescribe una parte importante de la fascinante narrativa prehistórica de Australia. Quería contarles que el último canguro fósil que se nombró fue el año pasado, durante el 2022, cuando paleontólogos australianos de la Universidad de Flinders describieron un nuevo género a partir del fósil de un canguro gigante de las montañas del centro de Papúa, Nueva Guinea. La historia de esta nueva descripción comienza en la década de 1970, cuando un equipo de arqueólogos en Nueva Guinea desentierra dos mandíbulas de un canguro gigante extinto. En ese momento, el investigador Tim Flannery llamó a la especie Protemnodon nombe. Sin embargo, recientemente, dos paleontólogos australianos descubrieron algo inesperado. Este extraño canguro no era una especie del género Protemnodon que vivía en toda Australia, desde Kimberly hasta Tasmania. Era algo mucho más primitivo y desconocido. En particular, sus molares, con crestas curvas de esmalte, lo distinguen de todos los demás canguros conocidos. Por esto, los investigadores decidieron mover la especie a un género completamente nuevo, y esta vez único de Nueva Guinea. Lo renombraron Nombe Nombe. Sus hallazgos muestran que Nombe puede haber descendido de un antiguo tipo de canguro que emigró a Nueva Guinea desde Australia a finales del Mioceno, entre 5 y 8 millones de años. En aquellos días, las islas de Nueva Guinea y Australia estaban conectadas por un puente terrestre debido a que el mar había descendido, mientras que hoy están separadas por el Estrecho de Torres. Este canguro primitivo, grande y con muchos músculos, vivía en una selva tropical de montaña. El animal evolucionó para comer hojas duras de árboles y arbustos, lo que hizo que tuviera una mandíbula gruesa y con muy fuertes músculos para masticar. La fauna de Nueva Guinea es fascinante, pero muy poca gente tiene una idea clara de lo que realmente hay ahí. Hay varias especies de equitna, grandes, de nariz larga y comedores de gusanos. Muchas especies diferentes de wallaby y también zarigüeyas que no viven en Australia. Actualmente, esta especie se conoce únicamente por los fósiles de sus mandíbulas inferiores. Queda mucho por descubrir cómo se movía nombre y por qué se extinguió. Como siempre, solamente el tiempo y nuevas investigaciones permitirán descubrirlo. Bueno amigos, si les gustó el tema de hoy, no duden en volver muy prontito. Y mientras tanto, cuídense un montón. ¡Gracias!